Llegó una chava y le dijo al dependiente, señor, ¿tiene condones? Una muchachita joven, unos 20 años. Qué bueno que ahora las mujeres son las que se protegen, porque hay güeyes muy irresponsables. ¿Tiene condones? Y yo volteé y dije, ah, cabrón. Le dijo al dependiente, sí, aquí hay condones. ¿Por qué venden condones en esas tiendas de conveniencia, güey? Antes en la farmacia los tenían, ahora ya no, güey. Ahora tú vas a lo Oxxo, al 7-Eleven, ahí están los... O sea, y no creas que escondidos, güey. No, no, ahí. Las papitas, los gancitos, los pingüinos, los napolitanos, los condones, los bobulubos, todo, todo revuelto ahí, güey, todo. Entonces estaba, digo, ¿tiene condones? Digo, sí, señorita. Y le dijo a ella, ¿tiene de miel con limón? Porque anda enferma de la garganta. Yo hasta le pregunté, le dije, ¿ya probó los de chamoy? Y me dijo, me contestó, digo, no, pican. Yo no sé, pues yo como... Ni mo que yo los ando probando, cabrón. Y si sí pican, pues no le digo. Ah, chis, nomás yo me enchilo, mira qué chingona, ¿no? Sí ha cambiado mucho todo, ¿eh? Absolutamente ha cambiado todo. Todo ha cambiado. La forma de conquistar a las chavas, la música, todo ha cambiado. El respeto para los papás. Ahora no, los hijos son unos hijos de... No, 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 mames. Acuérdate antes, papá, dile algo a tu papá. Papá, ¿me prestes su pluma? No. Y no, güey. Nada de que, ¿por qué no? Que yo tengo derechos. Cállate los cinco, pendejo. No, no, no. Ahora ya están las cosas muy diferentes, cabrón. Mira, yo... A mí mis hijos me hacen bullying, cabrón, güey. Me hacen bullying. Porque yo no estoy... O sea, la tecnología ya me rebasó, güey. Es que la tecnología en 20 años ha avanzado un chingo, güey. De a madre. O sea, yo apenas estoy aprendiendo a usar un teléfono y ya salió el iPhone 25 y la chingada. Yo apenas estoy en el 2, cabrón. No sé, no sé. Y a mí me gusta traer esos teléfonos. Yo traía un teléfono que compré en una tienda de esas de la esquina de 300 pesos el teléfono. Ese. 300 pesos me costó. Pero no crean que... O sea, era una ganga porque traía 200 pesos de tiempo aire. O sea, me salió en 100, no mames. O sea, pinche teléfono. Y mis hijos me decían, puta, papá, pinche teléfono, pa. O sea, está súper naco. Le digo, que te valga madre, mijo. O sea, este teléfono es el que yo traigo. No, papá, pero no mames. O sea, cualquier niño trae mejor teléfono que tú. Digo, pues se lo compra a su papá, cabrón. Yo no tengo papá ya, cabrón. Este me lo compro yo y este yo traigo porque... Ese está chingón. Mira ese teléfono, vieras que a toda madre estaba. Se caía, funcionaba. Se mojaba, funcionaba. Le duraba la pila un chingo, güey. Traía lucecita para ir al 100 y así le prendías así. Chingón. Chingón. Aparte, nadie... Era un teléfono seguro, güey. Se te olvidaba aquí. Iban hasta allá. Eh, aquí no dejes chingaderas. Tenga su trinche teléfono. Nadie te lo robaba, güey. Nadie. Pero mis hijos tuvieron a bien entre mis cuatro hijos regalarme un iPhone. Un pinche madre así. Yo no sabía lo que era porque me lo dieron así sin caja. No sé, ahora estoy pensando que lo compraron robados, estos cabrones. Era un cuadro de vidrio. Y yo dije, ah, qué chingón el portarretrato. Y se volteaban a ver todos. No, papá, no es un portarretrato. ¿Qué chingón es esto, pues? Pues es un iPhone. Un iPhone. ¿Y qué quiere decir iPhone? Dijo, es un teléfono, papá. Dije, ah, chinga. ¿Y las teclas? Y le dije, no tiene teclas. Dije, ah, chinga, con una novia que yo tenía. Así le vamos a decir la iPhone. Y le dije, ¿y luego cómo voy a marcar el número, güey? Y me dijo, es que es touch. Y eso es touch. Es una mamadouche porque la pantalla es bien sensible y para los chavos está bien, güey. Pero cuando ya estás gordo, panzón, cachetón, está cabrón porque estoy hablando y lo volteo y le cuelgo con el cachete, güey. Le cuelgo, chinga, más. Tengo que hacer otra llamada, güey. Eso es un pedo, güey. Es un pedo. Le pongo el micrófono, el altavoz con el puro cachete, güey. Y luego sudo y el vídeo se me viene así. No, mam. Y yo me dijo, no, papá. Aquí puedes leer libros. Dijo, ¿cómo voy a leer libros aquí, cabrón? Metieron ahí una aplicación. Y luego yo, o sea, yo estoy acostumbrado a leer el libro normal y con el pinche iPhone lo estoy leyendo así, lo le hago así. Le doy, güey. Tengo todo baviado el pinche, o sea, tengo todo baviado la pantalla. Y luego subrayo, güey, de pendejo. Digo, hasta toda madre. Soy pendejo porque mi generación era otra cosa, güey. O sea, los chavos de ahora traen un pinche chip cabrón, güey. San cabrones. Y de verdad que cambió absolutamente todo. Yo con mi teléfono ese andaba toda madre. Pues con ese teléfono tuve una bronca con uno de mis hijos. Voy manejando yo a toda madre. Mi hijo aquí. Yo manejando. Tiene ya 20 años mi chavo, no? El más chico. 22 años tiene, güey, manejando. Yo era el de copiloto. Y me dijo, ay, papá, préstame tu teléfono. Porque así me lo pide con unos huevos el cabrón, como si fuera de él, güey. Préstame tu teléfono. Así me lo exige. Y fíjate las respuestas de papá de ahora, güey. No, 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 no. ¿Para qué lo quieres? O sea, préstamelo, papá, para hacer una llamada. Y aparte se enoja el cabrón, güey. Y ya ahí está mal la pregunta. Porque yo se le digo, ¿para qué lo quieres? Eso es lo malo. Porque un papá con la autoridad, como lo decía antes, préstame tu teléfono. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, cabrón? La chingada. Y ya, no se lo prestas. Pero yo se lo presté, hizo la llamada y ahí venía platicando el güey. Y me lo da. Y le dije, tu teléfono, el chingón que tienes, güey. ¿Por qué no lo usaste? Pues es que no trae pila. Le dije, ah, pues al mío nunca se le acaba la pila, el de 300 pesos. Al mío nunca se le acaba la pila. Y le dije, pues nadie te habla. Por eso, cabrón, pero nunca se le acaba, puto. Nunca se le acaba. Y se quedó dormido el güey. Y empecé a querer hacer una llamada de mi teléfono que he traído toda mi vida, güey. Y no salía la pinche llamada chinga, no salía. Y yo, que siempre he sido un padre tolerante, que manejo mucho la psicología, que el llevarme bien con mis hijos. Entonces, como no funcionaba, y venía en carretera, como no funcionaba el teléfono, con el mismo teléfono, en la cabeza del cabrón. ¡Ey, ey, pendejo! ¡Ey, ey! Dice, ¿qué te pasa, papá? Y yo, agarrando el teléfono, le dije, no puedo hablar. Y me contesta el pendejo, sí puedes, yo te escucho. Dice, no seas pendejo, cabrón, no seas pendejo. Y me dijo, pues tú, todavía me dicen que, pues yo el güey. Le digo, no puedo hablar por teléfono. Me dijo, ¿por qué no, papá? Porque me lo descompusiste, cabrón. Yo siempre podía hablar de mi teléfono, te lo di a ti y se me descompuso. ¿Cómo que se te descompuso? Se me descompuso porque yo quiero hablar y me dice, teclado bloqueado. Me dice, pues está bloqueado. Ya lo sé, pendejo. Pero no, a mí nunca se me había bloqueado. O sea, yo lo traía siempre y hablaba sin que se bloqueara. Y me dice el pendejo, es que yo te lo bloqueé. ¿Cómo, cabrón? El teléfono se bloqueó solo porque lo agarró un pendejo y se bloquea porque dijo, no, yo te lo bloqueé. Me lo bloqueó, pero ¿por qué me lo bloqueas, hijo, mi teléfono? Y tú me dices, güey, es que los teléfonos tienen que estar bloqueados. Que te valga madre, cabrón, bloquea el tuyo, este es el mío, ¿por qué lo bloqueas, güey? No, es que deben de estar bloqueados porque a lo mejor se te dispara una llamada. Que se me dispare, cabrón, aunque sea una llamada para algo que se me dispare ya, güey. Aunque sea una llamada. ¿A ti qué chingados te importa? Me dijo, ya, papá. Aquí te lo desbloqueo yo. Le digo, ah, cabrón, ¿se puede desbloquear aquí? Me dijo, sí, no tenemos que ir a tercer ni nada. Dijo, no, no, aquí lo desbloqueamos. Le dije, a ver. Y luego se lo doy, me arrepiento, le dijo, dime cómo. Yo quiero aprender a desbloquear mi teléfono porque a lo mejor un día se lo presta un cabrón como tú que me lo bloquea y qué voy a hacer. Me dijo, ok. Digo, ¿cómo lo desbloqueo? Y me dice el güey, aprietas el asterisco. Y luego hablas. Y le di un enfrenón al carro. Dije, ¿qué me dijiste, pendejo? Yo dije, me voy a decir, ay, perdón, papá, pensé que estaba con mis cuates. No, el güey se sostuvo, cabrón. Aprietas el asterisco y luego hablas. Dije, a mí no me albures, pendejo, porque soy tu papá, cabrón. Aunque estés muy grandote, te parto tu madre, me subo arriba de una piedra para partirte tu madre, aunque estés grandote. Dijo, no, papá, es que sí se desbloquean los teléfonos. Aprietas el asterisco y luego ya hablas. Y ya, chingado. Y yo sí pensé, dije, ¿tanto así habrá avanzado la ciencia, cabrón? Y ahí me tienes, cabrón. Con lo que pobremente aprieto, porque tampoco te voy a decir que parto nueces, ¿verdad? Sí, no. Tampoco te voy a decir que abro Coca-Cola desde aquí. No, 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 no. O sea, empecé a apretar y dije, bueno, y no salía la pinche llamada. Y yo por más que le apretaba hasta agarraba aire. Y yo, bueno, y no salía la llamada. Y deja tú, güey. Lo que más me preocupaba era la mirada de mi hijo así, güey, viéndome así. O sea, yo me imaginaba lo que estaba pensando. Puta, mi papá ya está bien guango, no puede ni siquiera saber. Y hasta que me hice el pendejo y dije, bueno, compadre, ¿cómo estás? Pero no había llamada, güey. O sea, ahora ya las cosas son bien diferentes, cabrón. La música, oye, se puso de moda Maluma, que canta canciones. Ay, no, que las canciones bien peladas. Pues, ¿qué importa? Si los chavos hacen chingar y me diría algo de menos en su canción, cabrón. Fíjate, antes eran las cosas, pero tan diferentes, güey. Porque la generación de ahora, la de nosotros, la anterior y la posterior, todos los hombres, absolutamente todos los hombres, somos celosos. Todos, todos. Y te puedo demostrar con una, con una, así fácil. Nomás hasta que a tu mujer le guste un artista y que siempre esté mencionando, ay, que este artista, que el que sea, que está bien guapo, te caga, güey. Te pones celoso, pero no lo dices, güey. La defensa es decir que ese artista, el que sea, es joto. Eso es la primer defensa que tenemos los hombres. Siempre decimos, siempre, güey. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque yo traigo un problema, yo traigo un problema, y lo voy a decir aquí públicamente hoy, y mira con la gente que nos está viendo en Facebook. Y no es que sea celoso, es que ya estoy hasta la madre, de verdad, güey. De verdad. Y lo voy a decir aquí, el día que venga Chayán a México, le voy a partir su madre, le voy a partir su madre. Sí, señor. No, 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 y aunque lo apoye. No, no, sí, sí. Y tú me ayudas, compadre. Pues vamos a buscar unos dos, tres más, porque se me hace que a ti y a mí nos parte la madre a los dos. O sea, pero, pero mira, es que sabes qué, pinche Chayán me tiene a... Verás cómo le tengo coraje al güey, porque mi mujer se excita de ver al Chayán, se excita. Lo ve en la tele, la vieja calientísima, y a mí se me queda dormida, güey, ahí. O sea, yo ahí, y se duerme, güey. No, lo malo fue, hace poquito que dijeron, especial de Chayán, sábado, por la noche, el viernes se depiló. Ay, ya, chinga. Se depiló, brasileño, y la chinga. Dije, ¿cómo, cabrón? No es justo, porque yo lo agarro a mano limpia, así, cabrón. Los chamorros con pinche, parece que contra un chayote, cabrón, ahí. Le aviento rábanos y parece arbolito de Navidad aquí, cabrón. Y para el Chayán depilada, para ver la tele, güey, no mames. Entonces le voy a partir su madre al pinche Chayán. Yo me llamo Rogelio Ramos. Si lo ven con un ojo morado, yo fui, a huevos. Sí, no, 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 no. Pero mira, es que hay güeyes mucho más celosos. Yo era celoso cuando éramos novios, mi mujer y yo, estábamos chavos, íbamos a algún antro y se levantaba ella y le agarraba el brazo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y en ese tiempo ella se sentía como que halagada, no me decía. ¿A dónde voy a ir? Pues voy al baño. ¿Te acompaño? Y yo la acompa... Yo no sé para qué chingado la acompañaba, güey. La acompañaba y luego la abrazaba y volteaba con todos así. ¿Qué le ves? ¿Qué chingado le ves a mi vieja? Y aparte, yo, pendejo, güey, como si fuera bueno para los chingazos. Soy re malo, güey. ¿Qué le ves a mi vieja, pendejo? ¿Qué le ves? Y luego hace unas preguntas pendejas. ¿No te gusto más yo? Pues no, cabrón. Es una pregunta bien pendeja, güey. ¿Se te perdió un igual o qué? ¿Qué le ves, pendejo? ¿Qué le ves? Hasta que un día un güey me dijo, no, perdón. Es que no le hallo forma. Y todavía me aclaró. Es que pensé que era un tanque de gas y que iba a explotar. Y yo pensaba que traía un viejorrón, cabrón. Pero sigue siendo uno celoso. Tengo un compadre. Tengo un compadre que vive en Monterrey. Este güey es de Villa, Santiago, Nuevo León. Es una población que está cerca de Monterrey, donde los hombres son machos y así chingones. Y hablan golpeado y además. Ese güey está enfermo de celos, cabrón. Porque mi comadre, con justa razón, con justa razón, está enamorada de William Levy, güey. Y te digo que con justa razón, porque yo conocí a William Levy, en persona lo vi y, cabrón, o sea, iba yo en un elevador y se empezó a escuchar un gritadero de mujeres. ¡Ah! Y dije, ah, cabrón, ¿qué pasó, güey? Y se abre la puerta del elevador y entra William Levy, güey. O sea, por eso estaban gritando las mujeres. Y entró William Levy. Él y yo, o sea, él lo vi grandotote acá, mamá. Y yo, ay, yo en fachas, Dios mío. Es que, ay no, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué Dios sí sabe que se va a subir William cuando me...? Pero bueno, ese no es el pedo, ¿no? Entonces ya entró William Levy. Sí, es que ya me iba a desviar del... Aparte de que me iba a desviar sexualmente, me iba a desviar del tema, cabrón. Lo vi, güey, pinche pelado, 1.90, pinche fuertote el güey, o sea, guapo de la madre, ¿no? Y él venía del gimnasio y yo venía del restaurante. ¿Qué? Así es. Pero nomás les voy a decir una cosa para hacer un paréntesis. Dice, William Levy jamás va a poder cenar lo que yo puedo cenar. Nunca va a cenar lo que yo ceno, nunca, güey. Ni yo lo que cena él, cabrón. Le cambiaba la dieta, cabrón. Tres minutos, porque él en tres minutos no puede comer y yo, pues, no duro más. Qué chingada de toda madre. Entonces, él está muy... Mi comadre está enamorada de William Levy y mi compadre, que es exagerado, le apaga la tele cuando sale... No veas, güey, no mames, cabrón. Le rompe la revista. O sea, es el colmo de la exageración. No le deja que compre papas de las que anunciaba William Levy en la tele, güey. Está exagerado de amar, exagerado. No, no mames. Y un día le dije yo a mi compadre delante de mi comadre, pues, para suavizar ese tema que entre ellos era un problemón. Le dije, oye, compadre, ¿dónde te hace que estás exagerando, güey? Dijo, no, no, compadre, no exagero. Mi mujer, la madre de mis hijos está enamorada de otro hombre y es una falta de respeto. Digo, ponle tú que sea falta de respeto, pero yo no creo que William Levy te venga a reclamar aquí a tu casa. Dijo, no, güey, pendejo, para mí, falta de respeto para mí. Porque mi mujer, la madre de mis hijos enamorada de otro hombre no debe de ser, compadre. Y no me encabrono. Le dije, pero, compadre, por favor. Yo todavía suavizando ahí, ¿no? Le dije, mi comadre está enamorada de un güey que sale en la televisión, compadre. ¿Cuándo? O sea, haz de cuenta que se estuviera enamorada de Batman, cabrón. Y me dijo, no, no seas pendejo, no, güey, no es lo mismo, porque Batman nunca va a venir aquí a Querétaro de Ciudad Gótica a andar en su carro en el batimóvil. Y en cambio el pinche William Levy puede venir al teatro, que la chica, que la obra, y que mi mujer hacerse pendeja y meterse al camerino para un autógrafo, y ahí los dos solitos y el William Levy sin camisa y así fuerte, y mi mujer enamorada y puede pasar algo. Y le digo yo, pues, ¿cómo qué, compadre? Pues piénsale, compadre, piénsale, no me hagas que me encabrone, piénsale, güey. Los dos solos, ella enamorada, toda entregadota y el güey sin camisa acá fuerte de la madre, ¿puede pasar algo ahí entre ellos? Digo, pero ¿cómo qué supones que pueda? No me hagas que suponga porque la mato a esta pinche vieja y luego voy y mato a William Levy también. Dije, ¿cómo qué crees que pueda? Pues piénsale, los dos solitos, el güey sin camisa, mi vieja entregada, ¿puede pasar algo ahí solos? Y volteé a ver a mi comadre y yo le dije, compadre, pues, no creo, mira, tú porque le tienes cariño, compadre, pero... Digo, William Levy a mi comadre, de verdad, no se la coge ni marihuana, cabrón, o sea, no, no. No, digo, mi comadre me dejó de hablar, fíjate, vieja malagradecida, chinga, pero es la verdad, güey. Pero no había vivido yo eso, no había vivido eso, hasta que lo sentí en carne propia, cabrón. Un día llegó a mi casa y estaba mi mujer que se ahogaba así. Y a veces cómo se hace el aire las señoras cuando están... Se hace el aire, qué tanto pinche aire se podrán hacer, cabrón, o sea, qué tanto aire aventará la mano. Ay, estoy bien emocionada. Y yo, ¿qué tienes, hombre? Es que estoy bien emocionada, no, no puedo ni respirar de lo emocionada que estoy. Le digo, ¿pero qué? ¿Por qué pasó? Es que va a venir, va a venir. ¿Quién chingas va a venir, hombre? Dijo, ¿va a venir? ¿Quién crees? Le dije, no, no sé, cabrón. ¿Quién va a venir? Va a venir Alejandro Fernández. Y le digo, aquí a la casa. Dijo, ay, a la casa no, pendejo, claro que no. Va a venir a dar un concierto. Le dije, ¿qué chiste tiene? Cada año viene, pues, ¿qué chiste tiene que venga otra vez? Dijo, pues, sí, pero es que me encanta el viejoso. Ay, me encanta, ya compré los boletos VIP para irlo a ver. Así me hizo, para irlo a ver. Eso fue lo que más me cayó gordo, cabrón. Eso fue lo que más me cayó gordo. Y le digo, ah, sí, ¿y con quién vas a ir a verlo? Y me dijo, pues, contigo. Y ahí aproveché, cabrón. No, mi hija, ¿yo qué le voy a ver al pinche Joto ese? Yo no voy a ver Jotos. Claro que Alejandro no es Joto. Ah, que la chinga, súper Joto. Él y Rafa Márquez son obvios los dos cabrones. Uno mete gol y el otro se la canta y le lava el dinero al otro cabrón. Y me dijo, pues, vamos a ir porque ya compré los boletos. Perdón a todas las damas que están aquí y a los que nos ven por Face. Me puse machista de amada, de misógino, como le dije. Ven para acá, ven para acá. Fíjate bien lo que te voy a decir, cabrón. Fíjate bien, aquí quiero tu mirada, aquí quiero tu mirada. No hagas eso cuando estás enojado porque le hice así y me piqué un ojo, güey. Y casi me desnoco porque dice, ay, cabrón. Dije, aquí quiero, fíjate bien lo que te voy a decir. Y yo con el ojo cerrado y me decía a mi mujer, ya, estás bromeando. No estoy bromeando, chinga, escúchame bien. Te voy a llevar a ver al Alejandro Fernández. No más que la primera, la primera. Mira, que yo te escuche con que papacito, mi rey, de las greñas y vas para afuera. ¿Entendiste? Y se asustó, güey, porque se me quedó viendo así, abrió los ojos y me dijo, ay, sí, pendejo, seguramente. Y así la llevé asustada, así la llevé asustada. El área VIP era así, aquí, adelante, ¿no? Ya estábamos mi mujer y yo ahí, el mariachi, el grupo musical, todo listo. Y Alejandrito, o sea, el show decía, show de Alejandro Fernández, 12 de la noche. Era la una y media de la mañana, de veras, ¿eh? Y Alejandrito, hijito de su revicente padre, no salía. Ni había alguien que tenía una explicación, ni que oiga una disculpa, fíjese que el señor... Nada, nada, a todo el mundo le valíamos madre y yo encabronadísimo, güey. Pero fíjate qué injusto, con mi esposa, con mi mujer, como si ella tuviera la culpa o fuera la organizadora. Y le decía yo, ¿a qué hora sale el pinche Joto? Ese a cantar, ¿a qué hora va a salir? Y mi mujer agarraba el boleto y me decía, aquí dice, me vale madre lo que diga ahí, me vale madre. ¿A qué hora va a salir? Porque tú compraste el boleto, por eso ese cabrón abusa, porque las viejas lo tienen endiosado al cabrón. Yo, mira, luego, luego se ve que él sabe que compra los boletos, porque si lo hubiera comprado yo ahí lo tendría cantando este cabrón. A mí no me ve la cara de pendejo, ¿eh? No más te voy a decir una cosa, ahorita que salga el cabrón, le voy a aventar, yo trae una botella de agua de plástico chiquitas, y se le voy a aventar al cabrón en la cara. Claro que se la voy a aventar y me vale más. Y ya ves cómo te pones de necio cuando... Y me vale más, suéltame, suéltame, tú sabes cómo soy de cabrón, suéltame, suéltame. Y mi mujer ya sabe que soy puro pedo, pero me sigue la corriente. Por favor no, gordo, suéltame, suéltame. Y todo el mundo me empezó a ver y me di cuenta que todos me veían. Y ya no puedes decir, ay cabrón, me están bien, tienes que seguir en tu papel. ¿El qué chingado? Me la pelan todos, todos me la pelan. Porque ya estás, o sea, ya estás en tu papel de que eres cabrón, ni modo que ahí te hagas pendejo, ¿no? Al cabo están arriba, ni modo que bájenme la pelan. ¡Bájate, puto, bájate! ¡Bájate, puto! ¡Quítate, espera, bájate, güey! Y desde arriba te dice, pinche gordo, loco, cabrón. Entonces, yo con mi botella aquí dije, ahorita que entra el pinche Alejandro, ahorita que entra el cabrón. Ahorita que entra, le voy a partir su madre con la botella. Y yo volteaba a ver las puertas de acceso donde iba a entrar Alejandro Fernández. Y empezó el mariachi. Dije, ahorita va a venir este cabrón. Pero Alejandro Fernández no entró caminando como cualquier ser humano normal. No, cabrón. Cuando el mariachi empezó. Empezó el humo. Yo dije, no, no, que me pongan humo porque no le voy a dar al cabrón. ¿Dónde está el pinche? Y el escenario se abrió y como con una tarima. No mames, Alejandro Fernández emergió, cabrón. Como un dios griego, pero vestido de charro, cabrón. Así el güey, así, mira. Como que le valíamos madre todos en el punto. Sí, porque, oye, si entras así, hola, no, este cabrón, como diciendo, chinga la sombra, todo así. No, usted no, usted no. O sea, los que estaban ahí, así. Y lo vi de aquí a ahí, güey. Yo estaba así, así, en primera fila. Y con la botella lo vi y dije, ah, ah. No, no, es que te cambia la percepción cuando lo ves de cerca, güey. O sea, lo vi de cerca yo con la botella y dije, ah, cabrón. No, 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 no. Ríense porque no lo han visto de cerca. El cabrón está alto, está delgado. O sea, y volteando así de perfil, la nariz, pero recta, así bonita. Los ojos pestañones. Yo se les veía las pinches pestañones, así pestañones. La barba, cabrón. Pinche barba. De esa barba como de tres días, que no te raspa, pero que sí, como quieras, se ve muy pinche varonil, güey. La boca carnosa de la madre, los pectorales fuertes, los pinches brazos, el abdomen reducido, la cintura y los muslos. No mames los muslos, güey. Los pinches muslos. Ay, papá. No, güey, yo sí he traído un cuchillo de jamón serrano se los parto así. No mames, pinches muslos. Los chamorrotes así, cabrón, que se le veían los gemelos, que no son los huevos, son unos músculos de aquí. Y en los dedos de los pies se le veían los músculos por las botas así. Dije, no mames. Pinche Alejandro Fernández, qué guapo está, cabrón. No mames, qué guapo este cabrón. Cómo Dios le dio todo a una sola persona, cabrón. Y yo lo me quedaba viendo y yo mi voz interna me dijo, eh, güey, qué pedo, güey. No lo veas, pinche puto. Dije, acabo de decirlo. Sí, sí, porque mi yo interno, él no tiene ojos, no lo veía, güey. Y lógica me decía, eh, eh, qué, te estás quebrando, mi Roger. Me decía a mí mismo, vuélrate para otro lado, no seas puto. Yo me he volteado para otro lado porque yo le hice caso, pero mis ojos me salieron desobedientes porque es mío. Así. O sea, es que tiene un imán este cabrón, güey. Y eso que todavía no hablaba, el güey estaba nomás parado así, cabrón. Lo vi así. Y yo volteé a ver a mi mujer a ver qué cara ponía. No, no, mi mujer sí, cabrón, eh. Se le desprendió la quijada así como las caricaturas así, así hasta acá abajo. Te lo juro, güey. Se le fue la quijada más abajo que las bubis. Que en el caso de ella es como por las rodillas hasta acá, ¿no? Y luego yo decía, no mames este güey. Y otra vez volteaba y lo veía y decía, puta, está bien guapo, cabrón. No mames, está bien guapo este güey. Y es que ustedes se podrán burlar, pero lo ven de cerca y aunque seas muy macho, aprietas, papá. Sí, señor. Sí, aprietas, sí, aprietas. Aprietas y fuerte, cabrón. Oh, cabrón. Y empezó la música y empezó Alejandro a cantar. Canta, corazón. No mames. La voz, cabrón. Mira, este güey no canta, compadre. Te acaricia con la pinche voz. De veras. Sientes cuando te está acariciando y dices, puta madre, no, cabrón. No, 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 el coco, no, el coco. No, mames, güey. Pinche voz de este cabrón. Y ahí sí se me ponía la piel chinita y dije, puta, qué bonito canta este cabrón. Y lo volteaba yo a ver y mire, hubo un momento en que la botella de agua que traía la abrí y me la empecé a echar yo así, cabrón. De verdad, güey, en serio. Digo, lo reconozco, güey. Porque, y salía humilde. Me echaba la pinche botella. Que este cabrón canta muchísimo, güey. Y cuando empezó a cantar, no nomás apreté, güey. Me goteaba yo, te lo juro, de verdad. Me tuve que cambiar de calzones cuatro veces en el show porque, y por la admiración, porque no es gotería, por la admiración que yo sentí con él, de aquí a ahí, güey, le digo, Alejandro, Alejandro. Y el güey, pinche mamón, no creas que me volteaba a ver. Venga, a ver, güey, así. Canta corazón. Y yo caminaba junto con el Alejandro, Alejandro, Alejandro. Y se regresaba y me regresaba yo. Alejandro, Alejandro. Alejandro Fernández, Alejandro Fernández. Dije, porque le digo, Alejandro Fernández. Porque si le digo, Alejandro, Alejandro, a la mujer hay un cabrón que se llama Alejandro y me va a contestar y yo no quiero hablar con él. No, yo quería, Alejandro Fernández, Alejandro Fernández. Y no volteaba el güey. Y cada vez que yo caminaba, mi mujer me estiraba así, la chamarra, porque era en invierno. Digo, no me jales la chamarra, chingado. Alejandro, Alejandro. Y pasaba yo, mi mujer, siéntate, no me jales la pinche chamarra. No me estés jalando, que no quiero que Alejandro sepa que vengo acompañado, ¿ok? Y en una de esas, güey, que le he gritado, Alejandro, Alejandro. Y no me ha hecho caso. Y cuando pasó bien cerca de mí, como de aquí a ahí, pasó Alejandro. Y lo vi de cerca, güey, y ahí sí me impactó un chingo y le quise gritar. Y de la emoción se me quebró la voz. O sea, normal, ¿no? Porque le digo, ¡Alejandro! ¡Alejandro Fernández! Y funcionó, porque el güey volteó y dijo, que mis ojos ya la vieron, por aquí se me quedó viendo a mí. ¡Ay, hijo de su pinche! No, güey, todavía me acuerdo y me vuelvo a calentar, porque este cabrón... ¿Qué? 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 Es normal, es normal. O sea, el güey se me quedó viendo una pinche mirada, una mirada penetrante, güey, que yo sentí clarito cuando me embarazó la niña de este ojo. Yo lo sentí, güey. Yo dije, ¡Ah, ay! Voy a ser madre, dije. Yo me sentí a la señora Fernández. Ya, güey, porque... ¡Uh, que la chinga! ¿Me van a dejar que les platique o no? O sea, yo me le quedé viendo. Hubo un momento, aunque ustedes no me crean, me vale madre. Hubo un momento en que hicimos click. O sea, en ese momento que nuestras miradas hicieron un click, yo estoy seguro que ni para Alex, ni para... ¡Alex! Porque yo hice click con él, ¿ok? Si ustedes no han hecho click, para ustedes es don Alejandro o el señor Fernández, ¿ok? O sea, hicimos un click, Alex y yo, que yo estoy seguro que en ese momento ni para Alex ni para mí existía nada en el mundo, más nada, más que nuestras miradas... Nos dijimos tantas cosas él y yo en ese momento, güey. Y yo estoy seguro que yo le transmití lo que yo sentía y yo... Mira, yo con la mirada le decía tráeme una nuez para romperla, o sea, de verdad, cabrón. Y yo a partir de ese día yo siempre les digo a los maridos y a los novios celosos no hablen a lo pendejo, de verdad, no hablen a lo pendejo. Vayan a escuchar a Alejandro Fernández en serio. Mira, mi mujer tiene muchas obras de arte en su casa porque la casa... A ella le gusta mucho el arte, la pintura y la chica y entiende de ese pedo. Yo no entiendo ni madre de arte, güey. Para mí, yo tengo la idea de que el arte entre más pinche esté y más rayoneado a lo pendejo que parece que un niño de kinder lo hizo es más arte, güey. Pero la gente que entiende no, qué bonito. Y yo digo no mames eso, pinche. Lo hizo un niño manco de... O sea, no, pero la gente que entiende el arte pues no, cabrón, no, o sea... Y me está bien bonito porque... Mira, este... Compré toda la colección de una amiga mía que es artista pero... ¿Cuánto costó? Cuando me dijo cuánto había costado casi me desmayo y le dije no mames, pinches cuadros pero no están terminados, ¿verdad? Dijo, sí, ya, ya están todos terminados. Dije, ah, cabrón, pero está re pinche ese cuadro. Dijo, es que... Ay, tú no sabes porque este cuadro refleja el estado de ánimo del artista. Dije, puta, hay que llevar la terapia porque se va a suicidar esta pinche y se está muriendo, güey. Yo llegué y quité todos los cuadros, todas las obras de artes y puse puro póster de Alejandro Fernández ahí, puro póster ahí. De verdad, güey. Y mi mujer me dijo, el del comedor no, el del comedor no. Dije, ¿por qué no? Porque es un original de la última cena. ¿Ya cenaron? Ya, a chingar a su madre y puse el de Alejandro Fernández también ahí. No, de verdad, güey. Yo lo veía a Alejandro Fernández y decía, papi, no, no, no. Y no quiero que cuando yo jote, por favor, si lo recuerdo, ni se rían ni nada porque... Oh, que la chiqueta te lo estoy pidiendo como favor, cabrón, o sea, puta madre, no le puede hacer un pinche favor aquí. Si me ven que joteo, o sea, no se rían ni aplaudan ni nada, ¿ok? Porque me fomentan la putería, güey. ¿Me entienden? Sí, o sea, ustedes aplauden cuando yo joteo. No, hombre, chinga, madre, hombre. Y yo ya no puedo a esta edad empezar a salir del clóset. A esta edad, cabrón, tengo cuatro hijos, dos nietos, o sea, ¿cómo va a salir? Y aparte con este físico ahorita de gay me muero virgen, cabrón. No, de verdad, o sea, ya a esta edad ya no puedo andar saliendo del pinche clóset. Mira, yo tengo cuatro hijos, cuatro hijos, güey, que tragan como si me odiaran, cabrón, no mames. O sea, los veo comer y digo, oigan, cabrón, les caigo malo, qué chingados, güey, me quieren tener contando chistes en los camiones, cabrón, eso qué, o sea, no mames, güey. Mis dos hijas mayores, bueno, normal, ya están en su casa con sus parejas, una de ellas, ya mi su abuelo, tengo dos nietos, cabrón, una nieta y un nieto, pero mis hijos hombres, todavía no, güey, mi hijo, mi tercer hijo, es que es el primer hombre, tiene 27 años, mide 1,92, pinche animal, güey, porque el papá de él debe ser muy alto, supongo yo, o sea, está tanto grande, y una tía me dijo, oye, papá, invítame, invítame por favor a comer, porque quiero platicarte algo, nos vemos en un restaurante, ¿me invitas a comer? Dijo, claro, mi hijo, vamos a comer, llegamos a comer, güey, y a los 15 minutos le dije, platícame algo, cabrón, platícame algo, porque comes un chingo, güey, ¿cuántos chistes crees que me tengo que saber, cabrón, para que te trajes eso, no chingues, güey, no, no tienen consideración estos cabrones, güey, mi otro hijo, güey, todavía me acuerdo el año pasado, hace dos años, estaba a mitad de la carrera, güey, y me dice, oye, papá, quiero que me hagas un favor, dije, hijo de tu piña, yo quiero que me hagas otro primero a mí, cabrón, ¿qué pasó? pa, lo que tú necesites, pa, lo que necesites, dije, lo que necesite, no hables así de mamón, cabrón, habla bien, y tú ya me dices, ok, o sea, bien, ¿cómo? Digo, así como hablas, no, es que no te explicas, pues, habla bien, habla bien, no sé cómo, o sea, yo estoy hablando, le dije, así de mamón no hables, cabrón, no hables así, o sea, ¿por qué hablas como si tuvieramos mucho dinero, pendejo, me van a secuestrar, cabrón, estás viendo cómo está el pinche pedo, güey, no hables así, pendejo, dijo, es que no sé cómo, le digo, así como estás hablando, chingado, hablas como si fueras hijo de Luis Miguel, mijito, y no, tú eres hijo de tu mamá y mío, ok, o sea, obviamente tu mamá quisiera que fueras de ella y de Luis Miguel, pero no, porque yo también quisiera que fueras mío y de la celiarámbula, cabrón, pero no, eres de tu mamá y mío, no hables así, mijito, o sea, es que no hables así, me dices, pero o sea, no te explicas, digo, hijo de tu pinche madre, ¿por qué hablas así? ¿de dónde te sale la alcurnia, cabrón? ¿de dónde te sale la pinche alcurnia? Si yo estoy jodido, no creas que de ahorita, mijo, yo estoy jodido de abolengo, o sea, esta jodidez, esta jodidez no la hice yo solo, mi padre era jodido, mi abuelo era jodido, mi bisabuelo era jodido, y si nos vamos a generaciones anteriores, desde los aztecas, no creas que mis antepasados eran de los que andaban en la guerra, no, eran de los que limpiaban la caca ahí cuando llegaban, o sea, era gente jodida, mijo, y a mucha honra, venimos de gente jodida de nobleza, cabrón, me dijo, bueno, ya, 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 o sea, ya, no manches, se apa, o sea, por eso, mijito, qué favor, mi hijo, aparte, sabes qué, te quiero decir una cosa, yo estaba arreglando algo, estaba haciendo algo, me dijo, eso que estás haciendo está mal, puta, güey, cómo me caga, güey, que los chavos te quieran, o sea, te quieren corregir, güey, y me encabrona eso, y tienen toda esa costumbre todos los chavos, todo lo que tú haces está mal, me dijo, eso que estás haciendo está mal, y luego volteo y le digo, está mal, mijito, sí, está mal hecho, la vida ha estado mal, papá, porque esto está mal, me dije, no me digas, sí, está mal, y cómo sabes tú que está mal, mijito, porque yo lo hice igual que tú, mal, pero afortunadamente estaba ahí el ingeniero del TEC, y me dijo que estaba mal, y él me corrigió, le dije, ah, el ingeniero del TEC, y el ingeniero es muy chingón, y tu papá es muy pendejo, no sé, o sea, él es ingeniero, tú cuentas chistes, no sé cómo la veas, ahí, ahí sí tiene razón, pues ni modo, cómo le, cómo le, y cuántos años tiene el ingeniero ese tan chingón, tan experto, ya está viejo, tiene 28, estás pendejo, tengo más yo haciéndolo así, que ese pendejo de vida, y me contestó, bueno, ya, síguelo haciendo así, ok, ya, X, está bien, ya, X, 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 yo no me había dado cuenta, que cuando un joven le dice a su papá, X, X, la traducción de X, quiere decir, puta, estás bien pendejo, qué hueva me das, cabrón, hazlo así, porque no entiendes ni madre, eso quiere decir X, eso quiere decir, si yo a mi papá le hubiera dicho, X, me hubiera dicho, cuál X pendejo, me hubiera arrancado la cabeza de un chingazo así, y sin cabeza me hubiera dicho, vaya por su cabeza pendejo, ándale, que es lo único que hay, pero ahora, es eso que me dice, X, X, y yo no sabía que X era, me vale madre, y yo le contestaba, cuando él me decía, ya, ok, papá, X, y yo decía, ok, W, cambio y fuera, y se me queda viendo el güey así, no manches, pa, o sea, o sea, qué pedo contigo, pa, y yo, qué pedo de qué güey, y luego todavía me dijo el pendejo, porque en el norte sí se dice, es que te la bañas, cuando me dijo te la bañas, güey, dije, este pendejo, le dije, oye mi cabrón, a mí no me digas te la bañas, güey, la higiene, mi hijito, es personal, si yo me la baño, me la sacudo, me la enjuago, me la talqueo, que te valga madre, a lo mejor yo yo ni me la ensucio, que chinga, te valga madre, yo nunca le pregunté a mi papá si se la bañaba, no, yo daba por hecho que sí, y si no, pues allá él y su mosquero, pues a mí qué chingado, no, le dije, bueno, qué favor quieres, digo, es que sabes qué, te quiero pedir un favor, quiero que, es que la necesito, o sea, no crees que es necesidad, o sea, quiero que me compres, que me regales una Mac, y le dije, una Mac, yo no sabía lo que era una Mac, no sabía, le dije, ok, la Mac la quieres, y este, y como para cuando la necesitas mijito, pues hoy, ah cabrón, le dije urgente la Mac, y me dijo, pues no urgente, pero si la necesito hoy, le dije, ah ok, dile al ingeniero chingón del TEC, que te explique, que urgente, y hoy, es lo mismo pendejo, es lo mismo eso, bueno, pues es urgente pues, le dije, ok mi hijo, pues vete al Oxxo, y comprate unas 5 o 6 Macs, me dijo, en el Oxxo no las, pero se enoja wey, como en el Oxxo papá, no las venden ahí, le dije, pues no sé dónde las venden, todo mundo sabe dónde las venden, dije, yo soy todo mundo, y no sé pendejo, no crees que todo el mundo sabe wey, no sé dónde venden las chingadas Macs, no sé dónde las venden, fíjate bien, no todo el mundo sabe, mi amor, a mi mujer, le dije, oye gorda, tú sabes dónde venden una Mac, y mi vieja sí supo wey, que ahí me sentí más pendejo, me dijo, claro el McDonald's, yo quiero una sin cebolla, le dije, no mames, esta está más pendeja que yo, le dije, ya, ya ves cómo no todo el mundo sabe pendejo, y me dice, wey no pa, o sea una Mac, o sea, es una Mac, le digo, mira mijito, así te la voy a comprar, nomás te voy a corregir, se dice hamaca, se dice hamaca, y me dijo, y se enoja el wey, y yo para qué quiere una Mac, y dije, no sé pendejo, tú me la estás pidiendo, yo como sé para que la quieras, supongo que para acostarte de huevón así, yo para qué voy a saber, me dijo, lo que te estoy, es una Mac papá, Mac, y ahí ya, porque ya me dijo así como si yo estuviera muy pendejo, y ponle tú que sí, pero es mi hijo, yo no se lo permito, y le dije, ah, le dije una Mac, ok, ¿qué es una Mac? y me dice el wey, una computadora, veas como me dio coraje cabrón, le dije, una Mac es una computadora, sí, y por qué chingón no me dices computadora pendejo, ahí me tienes batalla y batalla, y como pendejo, pues dime una computadora, si no estoy tan pendejo mijito, dime una computadora, yo entiendo, pero en ese momento me acordé, que cuando él entró a la carrera, yo le regalé una computadora, que me costó un billete, güey, y a los dos años ya quería otra, y el espíritu de mi papá, que ya murió hace muchos años, se empezó a posesionar de mí, cabrón, y empecé a hablar igualitito que mi papá, dije, ¿cómo mijo? y la computadora que te regalé hace dos años, ya no sirve, no mijito, no la chinguen, cuide las cosas mijo, yo me parto la madre trabajando, y ahí tienen al viejo, trabaje, 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 para comprarle cosas, y ustedes a lo pendejo, no mijito, cuiden las cosas, digo, tengan consideración, no la chinguen mijo, yo les compro las cosas, pero cuídenlas mijo, en dos años ya quieres otra cosa, es que usted no cuida nada mijo, ni tú, ni tus hermanos, ni tu mamá, no cuida una chingada, ¿quién está viendo la tele en ese pinche cuarto? ¿por qué está prendido y no hay nadie? apágueme la tele de ahí chingado, ¿por qué está en aire acondicionado? ¿sabes cuánto pago de luz chingada madre? no jodan hombre, cierre las chingadas llaves, y empecé todo, baño por baño, cierren las llaves, cierren las llaves bien, porque gotean las llaves, se va a acabar el agua, ya no va a haber agua, y el pinche tron va a venir por nosotros, y se va a quitar la de aquí, la va a llevar, cierren las llaves, cuiden las cosas mijo, cuídenlas, cuídenme a mí cabrones, cuídenme a mí, porque el día que yo me les muere, yo no sé qué van a hacer, porque son los inútiles todos, y me empezó a dar un dolor en el brazo izquierdo horrible cabrón, y me empezó, le dije ah cabrón, y me senté así, dije ah chinga, y yo no sé qué cara puse, porque mi hijo se asustó, ¿qué pasó? ¿estás bien pa? ¿estás bien pa? ¿estás pálido? ¿estás bien pa? y ya pa no asustado, le dije sí, sí mi hijo, ya estoy bien, ¿qué asustó me diste pa? o sea vamos a comprar la compa de una vez, porque la pinche Mac, porque yo te vi bien jodido, a lo mejor te vuelves mañana, fíjate pendejo, y le digo, mira mijito, chinga madre, ¿por qué quieres otra computadora, si la tuya funciona mi hijo? fíjate el grado de pendejo que mi hijo, que mi hijo cree que estoy, porque me dice, ¿cómo te explico? digo, ¿cómo es mijito? no me crees tan pendejo, ¿por qué? si tu computadora funciona, ¿por qué quieres otra? ¿por qué? me dijo, mira pa, mi computadora sí funciona, pero las nuevas que salieron, o sea, hay unas nuevas que están más chiquitas, más delgaditas, más manualitas, son más rápidas, tienen mejor resolución, hacen más cosas, ¿me entiendes? le digo, sí mi hijo, sí te entiendo, a ver si tú me entiendes a mí, cabrón, tengo 35 años con tu mamá, ¿tú crees que no salieron unas más chiquitas, más delgaditas, que se vea mejor, que hagan más cosas? y sin embargo, yo me quedo con la que tengo, yo todavía en el virus, porque te voy a decir una cosa, mijito, si yo a estas alturas, agarro una más chiquita, más delgadita, que se vea mejor, que haga más cosas, no la voy a saber prender, y deja tú, a lo mejor la sé prender, no la voy a poder apagar, cabrón, que ahí está, gracias, muchas gracias, vamos a brindar, salud, 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 porque la verdad es que, la edad te va, te va disminuyendo todo, güey, o sea, yo empecé a engordar un chingo, güey, yo de joven era delgado, digo, nunca tuve cuerpazo, pero era delgado, y empecé a engordar, y todo el bullying, es para los gordos, ah, como no chingan a los gordos, los pinches flacos, güey, te dicen chingadera y media, eh, pinche gordo, y te cala, güey, te haces pendejo, pero te cala, eh, panzón, ven para acá, güey, chinga tu madre, güey, o sea, y luego, que el gobierno ayuda, la Secretaría de Salud ayuda, que te dicen, si usted está gordo, se va a morir, también los pinches flacos, se van a morir, ok, y el día, pinches flacos, oiganlo bien, ustedes flacos de aquí, flacos del face, el día, que los gordos nos unamos, en contra de los pinches flacos, a ver qué van a hacer, porque somos un chingo más, y aparte, aunque seamos menos, abarcamos más espacio, cabrón, ya nos tienen hasta la madre, que estén chingue chingue, güey, sí, de verdad, güey, mira, yo, yo con tanto año de casado, güey, y con este pinche sobrepeso, pues la pasión, obviamente, empezó a disminuir, ya no hay pasión, o sea, ya no, 35 años juntos, entre los problemas económicos, del tiempo, la rutina, mi panza, la de ella, que también cuenta, ella no se la ve, pero yo se la agarro, cabrón, ahí está, la pinche panza, entonces, empezó a disminuir, y un día, andábamos en la playa, y me dijo, ven para acá, porque cuando no me quiere gritar, así me dice, ven para acá, ven para, me grita fuerte, y luego le baja la voz, si te has fijado en eso, si ella creen que con el, que cuando ya bajan la voz, ya no escuchan los demás, ven para acá chingada madre, ven, ven para acá, y yo me acerco yo, con mi bote de cerveza, mande mi amor, mande chingada madre, déjame andar 10 minutos solo, a ver si te extraño, a ver si sobrevivo chingado, al cabo, si me siento perdido, te pongo un guacho, hombre, que chingados, mande, mande, y me dice, poniéndose la mano aquí, porque las mujeres, todas, cuando te quieren decir algo, te lo dicen en sílabas, y se ponen la mano aquí, y me dijo, ponte la camisa, por amor de Dios, y me digo, ¿por qué mi amor, por qué me tengo que poner la camisa? por consideración a la gente, que está comiendo, ponte la camisa, dije mi amor, estoy en la playa, me estoy quemando, me estás quemando a mí, cabrón, ponte la camisa, y es que sí tengo que reconocer, que mi cuerpo cambió un chingo, cambió de a madre, o sea, se me hizo, o sea, como me lo ven, pues para qué chingados, o sea, pues una imagen vale más que mil palabras, se me hizo, como tiranosaurio Rex, todo gordo de aquí, y los brazos chiquitos, ya no me alcanzo a rascar, es una pinche desesperación de la chingada, horrible, horrible, o sea, compré una manita en un crucero, de esas manitas de plástico, con esa me rasco, aunque no tenga comezón, porque es la única mano ajena que me agarra ahí, yo aprovecho, ya tengo todo descarapelado, pero me vale madre, yo me sigo rasque, 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 horrible, una cosa, una desesperación de la chingada, es horrible, entonces, eso es así, oiga, tampoco la pinche burla, tampoco, estamos jugando, ok, me hace que esto ya es pedo personal, no, porque es un chiste, ya me está haciendo sentir de la chingada a mí, entonces, o sea, estoy con la pinche, o sea, de esta forma, sin forma, cabrón, hay amor, foda y madre, fíjate, aquí entre nos, me crecieron las boobies, me crecieron, me salieron boobies, yo no tenía, y ahora ya les veo, ya cabrón, o sea, yo no tenía boobies, a los 15, hubiera sido mi ilusión, pero ahorita ya de abuela, para qué chingados las quiero, y te deja tú, me hubieran salido bonitas, ok, pero no, me salieron como de, como de changa mamantando, o sea, ajá, las santas venían muy bonitas ustedes, cabrones, ah, mucha chichi bonita aquí, ay, sí, hombre, me salieron así, como de changa mamantando, o sea, como de perra de vulcanizadora, de esas de carretera, que está la perra ya acostada con ocho pinches, perros pegados en la chichi ahí, y llega el tráiler, se levanta la perra, y deja las chichis ahí con todo y perra, así estoy yo, güey, así las dejo, güey, me doy vuelta en la cama, y se me cae la chichi primero, horrible, güey, horrible, antes me ponía camiseta, ahora me pongo corpiño, güey, ya no sé qué pedo, y entonces, pues la pasión disminuyó, y de verdad, pues cuando llegamos a la ciudad, vi el periódico que decía, problemas de pareja, y le contestó, le dije, sí, al periódico le contesté, porque yo soy educado, cabrón, le dije, sí, sí, y decía ahí, sexólogo, dije, este cabrón me va a ayudar a mí, a huevo, y decía ahí, impotencia, eyaculación precoz, disfunción eréctil, y yo palomeando todo, dije, no, no mames, está hablando de mí, güey, se me hacía mucha chingadera, o sea, todos enfermos de lo mismo, no mames, entonces hice la cita con el sexólogo, y fui y le dije, oiga doctor, tengo esas tres cosas que usted dice en el periódico, y como unas ocho más que ni dice ahí, lo primero que me dijo, para que veas como a los pinches gordos, nos hacen bullying, me dijo, ya pensaste bajar de peso, le dije, oh que la chinga, sexólogo, nutriólogo, cabrón, o sea, decidete, o me das una dieta, o haces que se me pare el tilín, porque yo ya, o sea, no puedes hacer las dos cosas, cabrón, y me dijo, no, no, es que si estás gordo, te puede dar un infarto, te puede dar diabetes, alta presión, problemas cardíacos, te vas a morir, le dije, tú también puto, así de mamado como estás, te vas a morir, y sabes que te vas a ver muy bonito, en el pinche cajón así todo mamado, te vas a morir igual, cabrón, y sabes que, te vas a morir con hambre, cabrón, porque yo ceno donde sea, me invitan a una boda, y voy cenado, porque pinches bodas, te han de cenar a las 12 de la noche, chingue las tu mamas, yo ceno a las 9, cabrón, me voy cenado, güey, y dices, es que ponte una dieta, no me voy a poner a dieta, no güey, porque yo estoy gordo, porque por tragón, cabrón, porque si alguien pensaba, este güey, se inyectará cortisona, no, no, no me inyecto cortisona, yo estoy gordo, a lo mejor pueden pensar, a lo mejor de la tiroides, no, no, estoy bien de la tiroides, a lo mejor estoy gordo, porque no tiroides, la cacoides, pero si yo estoy bien, güey, estoy bien, entonces, yo estoy sano, güey, o sea, me gusta, y todos los flacos te dicen, ponte a dieta, güey, que te importa, cabrón, que te importa que yo esté gordo, no, por salud, siempre te salen con esa mamada, digo, por salud de qué, cabrón, yo nunca me enfermo de nada, güey, de nada, nunca me enfermo, de qué chingos por salud, de qué, güey, tú estás muy a dieta, pinche apio, y lechuga, y la chingada, y me duele, y ando mareado, y me baja la paza, por pendejo, cabrón, yo como, dijo, que desayunas en la mañana, le dije, pues, o sea, normal, güey, los huevos estrellados, frijoles con queso, chilaquiles, pan con mantequilla, una coca, un café, dijo, no mames, güey, eso desayunas, en la mañana, ya a mediodía, ya le metemos chicharrón, carnitas, barbacoa, o sea, ya le vas cambiando, porque tampoco vas a, ni moque puro café, y huevitos en la mañana, no, güey, y me dijo, no, güey, eso te hace daño de amar, eso es puro colesterol en la sangre, le dije, puta, y yo te aseguro, y todavía me dice el pinche doctor ese, yo te aseguro, que si mañana te haces un examen de sangre, vas a salir muy mal, triglicéridos, colesterol, glucosa, vas a salir muy mal, y te van a prohibir que comas muchas cosas, si me está diciendo eso, güey, pues, si ya me está amenazando con que me va a salir todo eso, pues de pendejo voy, si yo me siento muy bien, y me dijo, no, pero el hecho de que no, de que no sepas que estás enfermo, no quiere decir que no estás, no, le dije, quiere decir que no sé, y entonces yo sigo tragando de a madre, me dijo, bueno, ok, a dieta no, le dije, a dieta no, porque comer es un placer, sí o no, a huevo, y últimamente es el único placer, que puedo repetir tres veces al día, bueno, es el único placer en el que duro más de cinco minutos seguiditos, pues, ¿cómo me los voy a quitar, güey? entonces me dijo, bueno, ponte a hacer ejercicio, no, cabrón, menos, güey, menos, porque hay gente que nació para hacer ejercicio, y para ser fuerte, y hay personas que nacimos para ser huevones, sí, sí es, y los que hacen ejercicio se sienten muy chingones, está bien, qué bueno, los felicito, güey, pero te están a ching y ching, no, compadre, ponte a dios, y luego, o sea, son mamones, güey, a huevo, ando bien jodido, güey, de aquí, porque fui al crossfit, ¿quién chingados te preguntó, cabrón, quién te preguntó? ellos quieren enterarte a huevo, es que sabes qué, güey, y no te hacen, ando bien jodido, güey, porque, ay, cabrón, es que levanté un chingo de peso hoy, güey, pues no lo levantes, pendejo, para venirte a quejar al otro día, güey, yo no levanto más que el mío, que es un chingo, y lo hago caminar así, mira, lo hago caminar así, y no ando presumiendo de que, ay, cabrón, me duele la pierna, porque cargué un pinche gordo, no, chingados me importa, güey, ¿a poco no, güey, tú quieres saber si un güey va al gimnasio, él solo te va a decir, güey, fui al crossfit, güey, corrí con una chingadera aquí, güey, la chingada, y con unas pinches cuerdas me subí, bueno, ¿qué no hay escaleras, pendejo, qué? O sea, no, güey, esas pinches mamás a mí no me gustan, yo no hago ejercicio, tengo un compadre que tiene, digo, tiene 50 años, es más joven que yo, pero tiene 50 años, güey, ya es un viejo el cabrón, 50 años, ya estás, digo, ya no eres un muchacho, güey, 50, ajá, no, güey, acálmate puberto, cálmate pinche puberto, o sea, no mames, güey, este cabrón está así porque se le cae la próstata y todo, dice que no mames, cabrón, no, güey, no, güey, si tú no chingues, güey, o sea, déjalo para un chavo, güey, yo volteo, no veo ni uno aquí, para este cabrón, el que está al otro lado de ti, está más chavo, güey, ah, otro, güey, digo, no veo chavos, eh, eh, qué cabrón, no, no, lo que sí es que aquí la autoestima está cabronsísima, güey, es, que es pelados canosos, pasa, eh, eh, no mames, güey, no mames, cabrón, entonces, es que hay que aceptar, güey, ya se lo llevó uno a la chingada, hay que aceptarlo, güey, entonces, sí, güey, o sea, tengo un compadre que tiene 50 años, y el güey, es atleta, corre maratones, güey, completitos, o sea, 42 kilómetros, a pie, eso es el colmo de la gente jodida, güey, o sea, yo si no hay avión, no, no voy, chingue su madre, no, no voy, no voy, güey, 42 kilómetros, y el cabrón, o sea, llega a la meta, sin uñas de los pies, con el pinche oxígeno, con el ácido láctico que le da vuelta hasta acá, y se regresa, y su esposa, mi comadre, lo recibe con un gusto, haz de cuenta que el cabrón es Usain Bolt, cabrón, mi amor, felicidad, el güey todo sudado, mi amor, felicidades, qué bueno que lo lograste, yo dije, mi compadre ganó, güey, o sea, mucho pedo mi comadre, y dije, mi compadre ganó, y me le acercó al güey, todo sudado, el güey, más que de hondo que la chingada, y una foto, una foto, compadre, una foto, compadre, una foto, hazte la chingada para allá, porque apestas de la chingada, compadre, en qué lugar quedaste, compadre, primero, quinto, sexto, más o menos, en qué lugar quedaste, y no me contestaba el güey, no podía ni hablar, qué pedo, güey, en qué lugar quedaste, puto, dime, que estás pegajoso de amadre, en qué lugar quedaste, me dijo, no sé, güey, ahorita, ahorita checo, pero, del primero al 86, fueron puros kenianos, ¿cómo que puros kenianos, cabrón? Esos güey siempre ganan, ¿y pa' qué los invitan, pendejo? Porque ustedes les avisan, ni modo que desde Kenia sepan, ah, va a haber un maratón allá, ustedes les avisan, cabrón, ¿pa' qué les avisan? No, es que, no importa, no importa, en qué lugar quedas, güey, no importa quién gane, le dije, ¿cómo no va a importar, que me pregunte, el que ganó, a ver si no le importa, güey, claro que importa, dijo, no, pero, yo quedé, ahorita te digo, aquí está la lista, quedé en el lugar, 425, dije, no, chingato, güey, bórrale la foto, bórrale la foto, güey, no, 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 elimínala, ponla ahí en eliminar, no, fotos con pendejos no quiero yo, no, vamos a la chingada, me dijo, no, compadre, es que, es que no importa eso, güey, fue un reto contra mí mismo, un reto que yo me impuse, más pendejo todavía, güey, si tú te pones el reto, pues tú gana, pendejo, pues tú te lo estás poniendo, cabrón, o sea, yo me pongo un reto, y me ganan 485 cabrones, pues qué pendejo estoy, cabrón, yo me pongo uno donde a mí me la pelen todos, pues si yo soy el que estoy poniendo, güey, y luego, otro amigo, güey, está, ese güey está más cabrón, güey, ese cabrón, tiene 43 años, el cabrón es montañista, alpinista, no sé cómo me diga, escala cabrón, un pinche pico, y se sube, pica el pinche cerro, y se va subiendo, está cabrón ese pedo, güey, ya se acabó las montañas de Monterrey, del norte, y por aquí, y el cabrón ya anda en el, allá para acá, el Papocatepe, el pico de Orizaba, y el Isla Cigua, y la chingada, hace un frío de la chingada arriba, o sea, arriesgando la vida, güey, eso se me hace la chingada, o sea, un deporte extremo, donde arriesgues la vida, yo lo más extremo que hago, lo más peligroso, es llevarle a mi mujer la contra, en público, eso es lo más cabrón que hago, a solas, no, porque tampoco soy tan pendejo, se la llevo en público, y luego me dice, vas a ver, vas a ver, pero como ya está grande, se le olvida, güey, se le olvida, entonces, ya no hay pedo, pero, el cabrón de mi compañero, hasta la pinche cima de la montaña, ya llegamos, no puede ni respirar el güey ahí arriba, ya llegamos, felicidades, ok, ahora qué hacemos, ahora vamos a bajarnos, eso sí es, porque, se suben, a qué, a nada, güey, no hay nada arriba, no hay, bueno, no hay, aunque no me crean, no hay ni un oxo arriba, no hay nada, güey, no hay nada, no hay ni qué, nada, güey, nada, a los puro pendejos se suben, güey, o sea, se me hace una mamada eso, güey, y yo obviamente, pues no, güey, y yo quería bajar de peso, pero sin, sin hacer ejercicio, y sin ponerme a dieta, dije, cómo le voy a hacer, dije, pues, le meto billete, porque, pues, dije, pues, qué chingados billete, dije, eres tú el vato que no tiene, ah, o sea, porque ustedes están jodidos, yo tengo que estar jodido también, ah, nomás se me faltaba, cabrón, entonces, ya este, dije, pues le voy a meter billete, y le metí, le invertí, todo lo que sale en la televisión, para bajar de peso, lo compré todo, lo primero que compré, fue la faja de Ninel Conde, que te, que te, qué, qué, cuál pinche, le estoy explicando, le estoy, no, 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 me compré el diecisiete, porque una, parecía un culito aquí, güey, o sea, se me veía, entonces, me la fui aganchando, me la fui aganchando, pero como está muy apretada, güey, se me asaltaba mucho el busto, y ya una de abuela, ya la abuelita de Sabrina, parecía yo así, dije, no, esta madre no, y luego compré una camiseta, que bajas tres tallas, cuando te la pones, pero te la quitas, y la vuelves a subir, pues, es una mamada, o sea, es un pedo, güey, aparte no me la podía quitar, güey, casi me, o sea, me la quité, y hasta aquí, hasta aquí entraba, güey, cuesta su pinche, a huevo bajas de peso, pues, si te tapas los hijos, no comes, güey, entre mis hijos, y yo, cabrándome la pinche camiseta, güey, y yo, o sea, aquí la pinche camiseta, y toda la lonjota, así, y me traían jalando, y yo, quítame la pinche camiseta, quítame la pinche panzota, han de estar muy pinche abdomen, chingón ustedes, ¿eh, cabrón? Y ya me sacaron la camiseta, y todo cuadriculado, que dije, no, chingues de su madre, esto que te platico, güey, cuando quise yo, meterle billete, fue hace algunos años, como unos tres o cuatro años, y yo me acuerdo de un comercial, que salía en televisión, un güey bien mamado, que es Lorenzo Lamas, que es un actor de los años ochenta, salía sin camisa el güey, decía, hola, soy Lorenzo Lamas, salía sin camisa el güey, así, soy Lorenzo Lamas, nunca, en mis cincuenta y tres años, no mames, güey, tenía cincuenta y tres años, cuando hizo el comercial, y estaba el cabrón fuerte, de amadre, delgado, y vieras como me dio coraje, güey, porque yo nomás le llevaba cuatro, y yo parecía su abuelito, güey, lo vi a él, y luego me vi en el espejo, dije, ah cabrón, y te da coraje, güey, y el güey, soy Lorenzo Lamas, y sin camisa el güey, y yo me dio tanto coraje, que empecé a reclamarle a la televisión, le dije, ponte la camisa mamón, ponte la camisa, ya estás viejo, para andar con esas mamadas, déjalo para los jóvenes, pinche mamón, viejo ridículo, ponte la camisa, y volteó el güey, y dijo, quieres un abdomen como este, pero haz de cuenta que me dijo a mí, güey, y yo me estaba comiendo una torta de aguacate, con queso, güey, y casi me atragando, que le digo, sí, sí, si quiero un abdomen como ese, sí lo quiero, y dice el güey, tienes que subirte a la coaster, y luego yo, me chingo la torta, o tengo que ir ya ahorita, ya, y no me contestó el güey, y yo nada pendejo, me chingué la torta, porque a lo mejor luego me la prohíbe, y fui y compré el app coaster, y claro que sudas de a madre, para armarlo, cabrón, te lo venden desarmado, güey, y luego yo saqué la guía, cabrón, y empecé a armarlo, y luego tiene un cojincito cuadrado así, que mi lógica me dice, este es para que te sientes mientras lo armas, que me senté ahí, y lo empecé a armar, y dije, chinga, me faltan piezas, y me dijo mi hijo, oye, papá, es que ese cojín donde está sentado, es para que lo atornilles ahí en el riel así ese, y luego te pongas a gatas y te levantas así, con eso bajas de peso, y va a cabrón, a gatas para enflacar, sí, no, dije, no, 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 porque yo, o sea, yo de lo que me acuerdo que hice a gatas, no, o sea, no creas que me gustó mucho, hasta dije, y si me duele otra vez, dije, porque yo a gatas, yo estuve en colegio católico de niño, güey, un día me pregunté al obispo, ah, sí, y qué padre te tocó, le dije, todos, no me le peleé a ninguno, dije, no, ese no, y luego dije, ese es mucho pinche riesgo, entonces vi otro aparato que anunciaban en ese tiempo en televisión, que es el mejor invento, que nomás los gordos inteligentes lo compramos para enflacar, es un aparato que dice, bio shaker, no, ese sí es la mamada, es un cuadro que te subes, y así así, güey, y empiezas a enflaque, y enflaque, y enflaque, dije, ah, cabrón, estoy enflaqueando un chingo, yo, así así, güey, y luego le cambias y luego vibras, güey, así, y yo con la pinche torta, con el todo aguacate, por todos lados, pinche aguacate, dije, ah, cabrón, está cabrón, está de la chingada, y le dije, yo aquí, tráeme una cerveza en lata, porque en el vaso se me está cayendo, cabrón, y yo sentía que estaba enflaqueando, porque yo sentí clarito, que ciertas partes de mi cuerpo, como los refrigeradores antiguos, cuando los descongelabas, que se quedaba el chingazo de hielo, así, así, dije, ah, cabrón, se me están cayendo, cabrón, yo sentía que se me estaban cayendo, digo, ya no me sirven, pero son míos, cabrón, les tengo recuerdos, ¿no? Y no me preocupaba tanto el golpe, porque cuando ya estás así, de cincuenta y tantos, los tiene uno muy cerca del piso, o sea, dije, el golpe no me va a doler, pero la pérdida va a ser irreparable, cabrón, entonces, ¿cómo le hago, cómo le hago? y me pinche inteligencia, dije, calzón chino por adelante, aquí lo traía así, vea, entonces, me anduve como cuarenta minutos, con los calzones se agarrados, y lo que sí, un invento chingoncísimo, para enflacar, lo mejor que he visto en televisión, tenis step gym, son unos tenis chingones, que tienen la suela curveada, y con eso adelgazas, porque te dice, tenis step gym, recupera tu figura, rebaja cuatro kilos por semana, aunque no camines, dije, no mames, me duermo con ellos, y rebajo ocho por semana, y además pensé, se los voy a regalar a una tía mía, que es paralítica, y está gordita, y no camina, pues va a enflacar, o sea, chingón, y aparte de la publicidad, me convenció, porque dice, recupera tu figura, reafirma los glúteos, y desaparece ese abdomen, y yo dije, no mames, yo me pongo en algón, y sin panza puta, no, voy a estar, no me va a faltar lo de la papada, porque eso sí, ya no sé qué hacer, cabrón, ya no me abrocha la camisa, mira, antes me ponía corbata, ahora ya no, porque si me abrocho, parezco tehuana, se me salga de una chingadera, así, entonces me dijo, a ver, ¿qué es la gueta? le dijo, ¿cuál pinche galaguetes, hombre? En la playa, en la playa, fíjate, estaba yo con mi mujer, y un pelícano, a huevo, me quería sacar un pescado de aquí, güey, y le digo a mi mujer, a ver, corre a este pinche pájaro, porque lo voy a matar, lo voy a matar, ese pinche pájaro, y me dijo mi mujer, mátalo, para que ya sean dos pájaros muertos, le dije, ¿dónde mataron otro o qué? ahí dije, otro gordo mató otro, yo pensé, güey, y luego, pues me compré los pinches tenis, cabrón, ¿perdón? Señora, discúlpame, me compré unos pinches tenis, güey, no, güey, no, o sea, yo dije, me pongo en algoni sin panza, porque reafirma los glúteos, y desaparece el abdomen, chingón, güey, tengo como cinco meses y medio usándolos, güey, yo creo que, me estoy poniendo al revés, porque, el resultado fue a la inversa, se me desaparecieron las nalgas, y el abdomen, pues, se me reafirmó, cabrón, horrible, güey, horrible, y mira, güey, el doctor me dijo, porque fui con el doctor, le dije, oye, no funciona todo eso que tú dices, cabrón, estoy haciendo lo que tú me dijiste, y me estoy comiendo las quesadillas, y la chingada, y yo, ¿cómo que las quesadillas? Dije, pues, tú me dijiste, cabrón, que para enflacar, que me chingara 30 quesadillas, dijo, 30 sentadillas, cabrón, le dije, que se escribe bien, puto, escribe bien, y me dijo, te voy a dar una receta, que no te va a fallar, para que revivas la pasión, fíjate bien, me dijo, y esto sirve para cualquier pareja, tú vas a hacer lo que yo te diga, y vas a revivir la pasión en tu matrimonio, lo primero que tienes que hacer, paso número uno, ya nomás, cabrón, nadie coge, yo pensaba que nomás yo no cogía, cabrón, me dijo el güey, cómprate, si, hasta el mesero se quedó, ah, cabrón, cabrones calientes, chiches, güey, estaban, y dije, paso número uno, cabrones, fíjate, entonces, hijo de la chingada, a mí me acuerdo, que de verdad, güey, me dijo, cómprate ropa sexy, me compré una tanga, güey, no mames, güey, pinche tanga, y desde que la vi, dije, ah, cabrón, yo de verdad, ahora respeto más a las mujeres que usan tanga, güey, porque la vi, dije, pues cuál es el derecho, cuál es el revés, me la empecé a poner, güey, y cuando iba aquí a medias, dije, no, mejor no me la pongo, porque yo pensaba, dije, si me la pongo bien, peligro y me embarace, cabrón, no sabes tú cómo está este pedo, y me la puse, dije, cabrón, y para caminar es un pinche problema, caminaba y decía, no, no, yo decía, algo me va a pasar, cabrón, y empecé a caminar así, güey, así, como si fuera muy bueno para los chingazos, así, y es cuando vean a un güey que camina así, trae tanga el pobre cabrón, güey, pero, aparte, dije, como, caminaba y se me movía el hilito así por las nalgas, dije, ahorita que pase por donde debe de ser, le tiro la mordida, ahí está, cabrón, dije, al cabo no se ensucia, no se ensucia, y si se ensucia, pues es poco, no, o sea, agarras el jabón y la lavas así, aquí, así, y para sacarla igual, y entonces, elegí el momento menos oportuno para mostrarle la tanga a mi mujer, cabrón, salí de bañarme con mi toalla, que las toallas también las hacen para los flacos, porque los flacos, yo los veo que se bañan, se amarran la toalla y corren, no se les cae, y cuando estás panzón, te amarran la toalla y te queda el pinche nudo así, muy forzado, y caminas y la pierna, como la tongolela y se te sale así, güey, y luego aparte respiras como perro así, porque si respiras bien la desamarras, güey, entonces abrí la puerta y le digo a mi mujer, voltea para que veas lo que compré para revivar la pasión, y me dijo, ahorita, ahorita que, porque están entrevistando a Sebastián Rulli en la playa y lo quiero ver, dije, ah cabrón, oye Sebastián Rulli, güey, pinche, dije, las comparaciones son odiosas, le cerré, dije, ahorita que salga López de Orica no me veo yo tan jodido, y si con López de Orica ando perdiendo, imagínate con Sebastián Rulli, ya cuando escuché que ya no estaba el Rulli, abrí la puerta y le digo, voltea mi amor, quiero que veas lo que compré para revivar la pasión entre nosotras, y mi vieja vía interna me dijo, ay como gastas dinero lo pendejo que compré.